Gato o chacarera o gata Dicen que a los tucumanos cuando nacen los tiran contra un paredón Si se agarran, es gato Amigas, salgan a bailar Amigas, guarda que es un miau Amigas, les barra juña Salgan todas a bailar Este gatito nació por ahí allá en los pavos de Montserrat y por eso bien criollo ha de ser negro y mulato también Bien churito para cantar y también para bailar y por eso quiero cantar Si lo quieren bailar Amigos, les quiero cantar Amigos, salgan a bailar Amigos, les quiero cantar Salgan todas a bailar No hace falta ni saber para poderlo bailar Solo hace falta mirar Para, para anim y animarse a bailar Para poder, para poder, para poderlo bailar También como al amar Hay que hacerlo ya sin dudar Sin siquiera pensar Amigos, pa' poder bailar Solo hace falta Hace falta solo mirar Amigas, pa' poder bailar Hay que animarse nada más Hay que animarse no más Y ahora, otra letra Y ahora, otra letra Este gatito es para bailar Si no bailar nos va a rasguñar Oigan niñas, no sé qué Oigan niñas, no pierdan tiempo Lo que digo es verdad Bien churito para bailar También para cantar Y por eso yo quiero no más Invítalos, invítalos a bailar Amigas, les quiero cantar Amigas, les quiero alegra Amigas, salgan a bailar Salgan todas a bailar Amigas, salgan a bailar Amigas, salgan a bailar Amigas, salgan a bailar